Cuántos goles, triunfos y derrotas despiertan la pasión del Uruguay. El fútbol amateur y el profesional, nuestra gran historia y los que triunfarán. Primera y segunda, baby fútbol y mucho más, la garra del interior, Peñaroli Nacional. Compartimos juntos el sentimiento popular, escuchando Fútbol Total. Fútbol Total, Fútbol Total, Fútbol Total, Fútbol Total. Estás disfrutando Fútbol Total. La pasión de todos los uruguayos. Fútbol Total. La, 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 la. Amigos de Uruguay del Mundo, a partir de este momento una nueva entrega de Fútbol Total. Con el gusto de siempre y con todo el panel, dispuestos a disfrutar, compartir información y por supuesto también con entrevistas y todo lo que tiene que ver con el mundo del fútbol en todas sus modalidades. Ya mismo estamos presentando a nuestros compañeros. Bienvenido, don Geber González. ¿Cómo anda usted? ¿Qué tal, Luis? Francisco, amigo de todo el mundo. Un gusto enorme estar una semana más con ustedes, con el fútbol de Anfa, con todo lo que pasó en la última etapa del 24 de febrero. Y haciendo, por supuesto, balances interesantes, como clasificaciones a la liguilla, por el deporte y por el fair play, algo que a nosotros nos importa y mucho. Comentando también cosas que han pasado en esta última etapa y con novedades que seguramente en el correo del programa iremos compartiendo con ustedes. También en este circuito de fútbol total está presente, como es de costumbre, el hombre representante del interior del país. Es oriundo de San Gregorio de Polanco, como ya lo sabe toda la audiencia y los televidentes, ahora un poco dividido, abocado al deporte, abocado al carnaval. Bueno, está cumpliendo, como se dice, por ahí varios kioscos. Varios kioscos. Está trabajando varios kioscos. La bienvenida para Francisco Coño. Bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Es un gusto estar compartiendo con ustedes, con la teleaudiencia y, por supuesto, hablando de fútbol, más allá de que, como decían, nos ocupa el tiempo también un poco el carnaval. Por ahí capaz que decimos, bueno, vamos a comentar un partido, salimos hablando de un salpicón, una murga o lo que sea. Pero bueno, en definitiva, compartiendo fútbol, que es lo que nos gusta, y con una cantidad de novedades, como decían nuestros compañeros, porque realmente la Asociación Nacional de Fútbol de la Materna no para, está permanentemente trabajando, permanentemente trabajando a nivel no solamente deportivo, con lo que tiene que ver a lo que se da en la cancha, sino también a nivel de lo administrativo, donde hay muchísimo para comentar. Así que, si nos prestan un poquito el oído, la vista, vamos a estar comentando todas estas novedades. Bueno, y a materia de títulos y de avances, bueno, decir que, además de invitados que están coordinados para los próximos bloques de este fútbol total, ya anticipaba de alguna manera a Heber y Francisco, de todo lo que ha significado esta última etapa, disputada el 24, precisamente de febrero, domingo 24, donde hubieron resultados que movilizaron todo lo que es la tabla de posiciones. Prácticamente una etapa de muchísimos empates. Eso es algo que motivó, porque quienes empataron eran equipos que venían en posiciones no de primer nivel. Y al sacarle puntos a los que van arriba, se generó una expectativa diferente, ya que no tropezaba casi ninguno de los punteros. Por ejemplo, hablando rápidamente del fútbol 9, San Rafael, que venía invicto, sigue estando invicto, pero que venía ganando, empató, le dio lugar a otros equipos. En lo que es el fútbol 11, pasó lo mismo con Estrella Azul, que tantas veces hemos hablado de puntero absoluto durante 10 o 12 fechas, se enfrentó a los de arriba, a los de arriba le sacó un empate y ya motivó que ahí las primeras posiciones tengan una expectativa y una emoción diferente. Y yo creo que todo esto de que se está dando... Recuerden ustedes que nosotros en cada programa siempre mencionamos la paridad que hay entre todos los equipos, porque de mitad de tabla hacia arriba, todos tienen chance en cualquiera de las tablas que nos fijemos, incluso más, no solamente mitad de tabla, sino que en algunas tablas incluso tienen posibilidades todos los equipos, de entrar en la liguilla, de lograr el torneo, de clasificar al fair play, es decir, una cantidad de situaciones que se dan por esta paridad que nosotros siempre venimos mencionando, que los que están punteando y los que están en las primeras posiciones a la semana siguiente puede cambiar totalmente la tabla. Así es. Hay cosas para destacar, por ejemplo, una etapa en la que se convirtieron 73 goles, una etapa de muchos goles, y que además sigue dejando 5 equipos invictos, los que todavía no han perdido. San Rafael, Estrella Azul, el equipo de Cultura Cañonera y dos más, Santa Catarina y Unión, son los 5 equipos que todavía no conocen la derrota. Bueno, esto es parte de los... El aditivo, claro, el aditivo ahí de Estrella Azul, si no recuerdo mal, es que es el campeonato más largo de todo lo que se están jugando. El aditivo lleva, no sé si 15 o 16. 15 partidos lleva. 15 fechas. Y quedan muy pocos partidos, pero como decíamos, este empate que tuvo en esta última etapa frente al equipo de los de arriba, le dio un oxígeno a varios de los que vienen atrás, que vienen tratando de alcanzar a este equipo de Estrella Azul, que más allá de este empate no se puede pedir un tropezón, porque un nuevo tropezón que tenga Estrella Azul, ahí seguramente puede llegar la situación de que lo alcance, sobre todo el apagón, que es el equipo que viene... Claro, que lo viene persiguiendo. Lo viene persiguiendo, es el inmediato seguidor, ¿no? Este empate permitió que el apagón se ponga ahora a 3 puntos de Estrella Azul. Y lo otro para destacar, Estrella Azul empató con los de arriba. Los de arriba vienen bien abajo, no tienen posibilidades deportivas de clasificar. La tabla del forplay es otra historia. 41 puntos para Estrella Azul, 19 para los de arriba, indica, los números siempre son claros, indican la diferencia que hay entre uno y otro equipo. Y sin embargo, Estrella Azul tropezó con un equipo que viene bien abajo. Y en una etapa en la cual decíamos al comienzo que había por ahí alguna incertidumbre porque el clima, la lluvia de la jornada sabatina, de alguna manera se podía esperar que la tormenta eléctrica, que es el factor verdadero que puede impedir que la etapa se dispute con normalidad, no llegó a trascender lo suficiente. Por suerte, el tiempo tuvo unas lluvias ahí, pero le vino bien a los campos de juego porque veníamos de una sequía importante. Y la tormenta eléctrica no se hizo presente. Por suerte. Y entonces la etapa se jugó con normalidad. Recordamos siempre que en este nuevo esquema del fútbol de Anfa solamente se suspenden los partidos si hay tormenta eléctrica. Habiendo lluvia intensa, por más intensa que sea, los partidos se disputan igual. Bueno, claro, por supuesto, siempre y cuando no sea una laguna, ¿no? No, no, claro. Pero caso que no es el del complejo Boussat. Y solamente se va a suspender si hay riesgo para el físico de protagonistas y de público. Y aparte veníamos de tres o cuatro días con calores sufocantes que estaba complicado para poder jugar o para cualquier tipo de deporte. Me quedó simplemente una frase de nuestro compañero para gozar una sonrisa que decía, los de arriba están bien abajo. Los de arriba. Y el apagón se encendió. Exactamente. No me vengas a decir ahora que es el chiste de carnaval, porque no. No, no. Se está basando en forma adelantada en este programa porque lo van a tener en el blog. Después lo van a tener. En los títulos de la revista digital que tiene sus nueve páginas que hablan de cada uno de los encuentros más importantes de la etapa. Y justo ese es el título de una de las páginas. Como todos los programas, plantilla por plantilla de lo que es la revista digital. Recordamos que ustedes, amigos, en cualquiera de las redes sociales de nosotros tres o de ANFA, en las 13 redes sociales de ANFA, pueden ingresar y ver las plantillas de cada partido, las tablas de posiciones, los resultados. Y además también las imágenes de aquellos futbolistas que fueron destacados en cada partido que recibieron su premio, que como siempre decimos, tienen la puerta abierta de ANFA. Pueden venir aquí y mostrar, recibir una entrevista por parte de la mesa y además mostrar ese premio que los distinguió en ese partido en el que lo recibieron. Eso sigue latente, no hace falta invitarlos. Todos, todos los equipos tienen la puerta abierta de Fútbol Total TV. Por supuesto. Vamos a destacar más adelante también la cantidad nuevamente de equipos que no tuvieron suspendidos en esta fecha. Que si bien hubieron un par de partidos que son menos partidos que el domingo anterior, igual hay 19 clubes sin expulsiones. Y creo que son 6 o 7 sin tarjetas amantes. Ahora después lo vamos a repasar con la plantilla. Se sigue manteniendo. Dando de la misma tona. Ahí está. Más allá de algún partido más, algún partido menos. En este caso no se jugó un partido por acuerdo. Otro partido que tampoco se fijó con normalidad. Pero no alteró esos dos partidos de menos. No alteraron la proporción que está habitualmente dándose con respeto a lo que es el fair play y a la cantidad de futbolistas suspendidos por fin de semana. Y esto sostiene lo que también después vamos a repasar con aquellos equipos que a través del fair play tienen un cupo, no seguro, pero muy cercano para la liguilla. Hay un lindo balance que lo tenemos aquí en nuestra mesa de trabajo que lo vamos a estar ofreciendo para ustedes en el próximo bloque donde se detallan los equipos que acorde a la tabla de posiciones de este momento están clasificados a la liguilla por el puntaje y también los que están clasificados por el fair play. A la fecha. A la fecha, claro. Esto puede variar, pero digo, por lo menos tenemos un balance en quienes son los candidatos directos a la clasificación por una tabla y por otra tabla. Estamos cerca de la pausa. Estamos ya prácticamente poniendo la primera pausa aquí en Fútbol Total. Ya venimos tras la pausa con todo ese balance de resultados, estadísticas y mucho más para compartir con todos ustedes. Como siempre, desde Uruguay al mundo por el canal 2 de Visión Canaria, por Vera TV para todo el mundo y a través de la red de cables del interior del país compartimos habitualmente todas las semanas la pasión del fútbol aquí en esta mesa con Fútbol Total. Estás disfrutando Fútbol Total, la pasión de todos los uruguayos.